No hay recuerdos aquí. Estamos igualmente. Estamos. Vamos a mostrar el producto. Está sacando el jamón. El jamón... ¿Qué es esto? No, pero ¿eso es japonés o qué? ¿Es chino? Se lo acaba de salir en chino. Sí, pero lleva un poquito de japonés por detrás. Está el pulpo este. Ah, no. Sí, es chino. Es un pulpo. Es un calamar. Sí, es la letra del calamar. Y aquí te dice, como lo copies, te vas a volver pobre. Porque le van a pedir lo de legal. De verdad. Vamos a Kung Fu. A Kung Fu restaurante. La chinchón no pone caraceras como tú, Jao. La letra es un exagerado, eh. ¿Vas a comer el calamar? Sí. Va a hablar aquí el calamar. Deja de comerte el calamar. Un minuto. Mira cómo te comencé el calamar. Porque es que no sé si lo pone. Bueno, pero... Sí. Ah, luego le damos una pasada que da bonito. Banatro. A él le importa muchísimo. Aparte. Que no, como ya os he dicho. Mala luz hija. No me hagas dos, por favor. Es que necesito pillar. What the fuck. Es que yo he quedado. Es que yo he quedado. Dale, venga, dale, dale. Es que no estoy convencido. Chen Chen lo siento. Ah, hostia. Es que no es. Pero luego te vas a ver divino, Chen Chen. Te vas a ver divino. Claro. Primero, te empiezas poniendo... Ejajaja. Como la crema. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Luego te vas repartiendo un poquito. Pum, 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 pum. Como una crema. Sí, como una crema. Sí, como la crema. Es mucha cantidad, ¿ves? Solo un poquito. Pum, 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 pum. ¿Ves mucho luego se te queda? Sí, como antes. Que me hubiese demasiado. Se llaman en inglés cakey. Se te queda cakey. Bueno, no sé si lo vas a ver en cámara. Mmm. Sí. Pero no está tan cakey, ¿sabes? No No se vale hablar de chino Aprende chino ¿La forma más rápida de aprender el idioma? Es el país Esto es un corrector Esto se usa para esta zona Para las ojeras Esto para iluminar Y también si tienes algún granito Alguna zona así de imperfecciones Te echas un poco Pup Las ojeras aquí un poco Pup Sí, esa es la buena Pup 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 ¿Te estás viendo desde abajo? Sí ¿Y ahora? Pup Mira, a ver las zonas que te he puesto Para que te acuerdes Dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí ¿Tú tienes pendientes? No ¿Pero lo quieres hacer? No ¿Cuándo puedes dejar de decir no? Cuando me digas algo que sí quiero hacer Claro ¿Quieres hacer Kung Fu? Sí ¿Quieres ir al restaurante Kung Fu? No, la verdad ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para comer a los tres delicios Me quedará así ¡Ahhh! Ya se enfadó Ya no puede maquillar bien Ahora tiene ganas de meter una hostia No me lo deis a mí, eh Es que... Esto, esta parte es para que te las peines un poco ¿Ve? Para ti Espera así No Uy, tienes que ir hacer las cejas Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Sábado o Domingo? ¿Estás pintando? Si, se opinta un poco para rellenarlo Es que yo con las cejas pintadas.. thank you No Eso lo decidiré yo A lo mejor porque la otra es pintar Oh, tú lo sabes pintar, lo sabes hacer recto, claro, lo que sí que me faltaría es quitar esto de aquí. No, es que tiene mucho que te sobra, porque sobra, aquí esto sobra, esto sobra, eso se tiene que quitar, porque sobran. O sea, lo único que tienes que hacer es seguir la forma de tu ceja natural, solo que la rellenas. Contour es para la cara, para la gris, tu nariz está bien, pero si le das un poquito de sombrita aquí, aquí abajo, y como los asiáticos, no tenéis el puente de nariz muy marcados, te lo marcas con el contour, un poco por aquí y un poco por aquí, te pones, esto es color marrón, marrón oscurito, ¿vale? ¿Vale? Siempre el contour se hace con marrón oscurito. ¿Te pones en la base de la nariz? No te muevas. No te muevas. Ahora vas a ver que la tienes como más marcada. Oh. Pareces fake. Claro, es lo que hace el contour. Lo que tienes que hacer es que como tu nariz es más bien ancha, con el maquillaje lo que haces es que te la haces parecer más finita, ¿ves? Entonces, te tienes que hacer el contour aquí y aquí porque con esta sombra, ¿ves? La haces parecer más aquí, ¿vale? O sea, en las alas no, en las alas de la nariz no, solo aquí. Entonces, si tienes que saber tu estructura facial y cómo crear una armonía facial buena con el maquillaje. No. He visto a gente que se ha casado y luego no sé loquitos. Me fue a un matrimonio sin sorpresa. Pues alguno de cierta edad avanzada y tal, en vez de encontrar, me dice, ¿cuáles son tus preferencias? Eh, que no estoy queridiendo decir hates, eh, que luego me van a matar con haters. Pero tú puedes decir lo que eres chino. Que conste que yo veo lo de la parte matrimonio, de pagar dinero, es como comprar un producto. Sí, que a lo mejor es cultural, pero para mí eso no es lo mismo. A lo mejor encuentras alguna persona que te ve y te contacta. Oh, shit. Estás soltero. Estás soltero. Estás soltero, sí. ¿Estás soltero, eh? Para los que queráis. No. Es, ya como que tienes la cara más finita, porque te he puesto contour aquí. Puesto contour aquí. Entonces, también tienes que marcarte más la mandíbula con el contour. Por ahí, ¿vale? Power me win. Sí, también. Eh, tu frente está bien, porque si tuvieses la frente más ancha también te puedes contour para que se te haga más pequeña. Eh, mira para arriba. No. Cabeza para abajo y mira la mirada para arriba. Sí. Pero levantame más la cabeza. No sé por qué los estudios no comprendéis esto. Vale. Ahí, ¿qué haces? Aquí abajo, en la base de abajo, con marroncito, te pones, sé que te va a hacer cosquillas. Igual que Fabio. Te pones un poquito de marroncito por aquí, te da más sombra para acentuar tu Asian Eye. Que queda muy bonito. Mira por ahí. What the fuck? Un poquito eso. Un poquitito. Marca la mirada. Claro, para el ojo asiático es lo mismo. Pero no, es que solo el ojo. La cabeza no me la muevas. Que a los pies os cuesta esto, ¿eh? Vale, no muevas la cabeza. Mira para arriba. Eh, gira la cabeza para allá. Y mira para arriba. Ahí. Ya está. Elección propia. Puedes elegir ponerte un poquitito de Eyeliner, un poquitito de Eyeliner, o no ponerte Eyeliner. El jabón no hace falta. No. Pero yo lo tengo interno. Yo no lo tengo afuera. Yo lo tengo interno. Eso se llama Monolith Eye. Por eso el jabón tiene la gran ventaja de que es uno de los pocos asiáticos que tiene. Mi madre lo tiene, y mi padre también me lo llevo. Que te has hecho el pelo. Que te vas a hacer tu la cirugía si no te hacen el pelo. La asiática ha detumido mucha miel. De gracia. Sí, sí. Lo vas a sentir solo muy pegado aquí a la pestaña. ¿Vale? Como para crear una rayita. No, me aprieta su pelo. ¿La verdad? ¿Qué? Este es un contorno de labios. Te lo pones solo por el contorno de labios para desformar. Lo vamos a difuminar más, eh. Este, por ejemplo, es un tono más oscuro. ¿Vale? No te vas a poner un rosa. A ver si toquecitos. Tap, 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 tap. Mucho más. De otra vez, sí. Más. Con otro dedo. Por aquí. Vale, ¿ves? En plan, que no se nota que tengas que te despinta labios, pero tampoco que se te noten sin color y sin vida, ¿sabes? Un poquito. Ya tengo los coletitos. Ah, duele. Ahora, el pelo, hasta luego. Ya no tengo pa' conectarlo aquí. Bueno, pues voy a hacértelo. ¿Ya lo vienes? Sí, Jao, te toca. Te toca. Ya lo rompiste. Jao, me lo ha solo arreglar. Está todo perfecto. Está increíble. Sí, Jao, te voy a meter. Por favor. Parece un maquillaje. Esa está perfecta ya. No lo veo. Que sigue, está ya perfectito, pero un poco sudi, un poco sudi. Nunca vi ni muy. ¿Dónde toco la plancha? Jao, que no es para tanto. Es que no es para tanto. Mira para arriba. Sí, pero no te alejes. Es que es imposible ponerte las sombras. ¿Ves? Tengo que maquillarte, eh. A fuerza tengo que maquillarte. No se puede, el pelo, no se puede. No, pues si no puede no lo haga alguien. No. Y ahora tu parte favorita, Jao. Jao, no te muevas. No, 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 no puedo variar el ojo Mira pa' arriba Pa' arriba No, eso es pa'l lado, pa' arriba No, 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 no Y tú estás yendo por allá todo el rato Y tengo que hacer fuerzas así para cogerte Ya está, ya está Ya no hagas eso Y ahora qué? Tengo el perio sensible Tienes todo sensible Soy una persona bastante sensible Ah Cuando te estoy yo maquillando eres una persona sensible Mira por arriba Persona sensible Persona sensible Te voy a meter en campo Yo te quiero para acá ¿Por qué te quiero ir para otro lado? No lo sé Soy como las palomas Ah, ahora eres una paloma No, pero centra en su cabeza Persona sensible Yo sí que te voy a centrar a ti Dios Un pinta de labios Te va a poner un poco Y heredona Un poco How un poco Un poco Que no se te va a ver el color Y es color natural Que luego le doy besos a Yosu y se le queda en la marca Que luego le doy besos a quien Que luego le doy besos a quien Luego también te la va a poner un brazo de Yosu No me cojas y sabes que te la vas a cargar igual Te la vas a cargar igual ¿Tú le dirás cuando te voy a dar la hostia? ¿Ahora o luego? Luego ¿Luego? ¿Luego por qué? No sé Previero Previero luego ¿No? ¿Ah, sí? ¿Lo voy a hacer el doble? Suéltame Suéltame ¿Me vas a pegar? Sí No ¿Pero me vas a pegar? No ¿Seguro? Sí ¿Me vas a pegar por tú? No No se vale ¿Qué vamos a terminar ya? La relación Es que hoy es que Ya Que muy pesado No, no ¿Quieres morir? ¿Quieres morir hoy? Luego te veo Tendremos que terminar esto Tendremos que terminar esto Tendremos que terminar Por eso ¡Papá! Ya está Ya está Es que he publicado todo Por favor Estás quieto ¿Sabías que se iba a venir? ¿Papá No граф No 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 ¡Gracias!